Muy buenas señoras y señores, estamos en el ICO, vamos a continuarlo. Nos quedamos por aquí, en este sofá de guardado después de que me costara sangre, sudor, lágrimas y de todo resolver un puzzle en el encantarillado. Así que vamos a ver, creo que tenemos que averiguar la forma de extender este puente ahora para que la chica Jorda cruce con nosotros. Y parece que podemos ir tirando por aquí, a ver si no me paso la vida en sí misma atascado en este vídeo, porque en los dos últimos ha habido momentos de verdadero estrés. Hostia, ¿serio? ¿Ahora? ¿Habrá que darse prisa en extender el puente? No, no me acuerdo de esto. ¿Hay que volver? Pero... Ah, perdón, no son voladores por lo que veo, así que podemos proseguir nuestro camino de momento sin demasiados problemas. Esta viga de madera que es un montón de estrechas, parecemos equilibristas ese circo aquí, coño. Tratando de dar espectáculo a un público que no tenemos. Vale, ¿están los enemigos aquí? A ver, ¿yo venga, en serio? Por el hueco ese del fondo. Vale, ¿están los enemigos aquí? Ah, míralos. Pues la tía ahora no es un problema, ¿eh? Está arriba. Lo único que los enemigos vayan arriba a darle la vara. La tía la vara. Lo intentan, lo intentan, pero no pueden. Con nuestra fuerza. Fuerza de campeonato. Aquí vino el primo zumosol, chetó el palo de madera este a tope de power y mira lo que se convirtió. En el palo de los campeones se convirtió, tío. En el palo capaz de matar enemigos como... No sé, si en una fiesta nacional de pueblo se tratará. Eh, está el conmoronado aquí. Mira, me intenta meter el gancho como yo hago con el palo en el último movimiento del combo. Hay que tirar las cajas entonces, después matar a los enemigos. ¿Por qué te metes bajo tierra? Bueno, bajo tierra no, pero bueno, se refugia ahí. Como si fuera una mancha de, no sé, de aceite, de petróleo o algo así. Espérate, a ver si hemos acabado... Sí. Vale, hay que tirar estas cajas, ¿no? No sé muy bien para qué, pero bueno. Vale, una menos. Porque aquí creo que hay otra. Ahí está. Bien. Bien, bien, bien. Pero claro, la tía está arriba. Está perdida. Ahí arriba, no sé. Es que aquí estamos volviendo a la última zona del vídeo anterior. Bueno, la última, no la penúltima. Bueno, en fin, ya se me entiende, ¿no? A mí me gustaría que la tía viniera conmigo solo por si acaso. Así que eso haré. Dios verdad, el elevador y todo. A ver si puedes usar tú misma la palanca y venir por el ascensor. No, no, no. capaz de activar una simplísima palanca en un ascensor. Es imbécil del todo. En fin... Es imbécil del todo. Pues si no puedo hacer que venga conmigo, no sé, tío. No me gustan estas cosas. En este juego. La tía hasta ha visto que es necesaria llevarla con nosotros todo el rato. Y ahora que eso no está ocurriendo, pues... ¡Venudo dilema! ¿De qué me sirve ir por aquí si no tengo a la tía conmigo? A ver... Yo sabía que podía subir por este sitio, pero no podía hacerlo antes sin la caja. No sé si tenemos tiempo antes de que aparezca el enemigo. Yo creo que sí. Lo de siempre. Por lo pronto, vamos a ver. Yo estoy yendo por el caminito nuevo este. El caminito de Belén. De todos modos, hay ciertos puntos por los que no podemos pasar sin la tía, pero vaya... Creo que fue aquí donde me quedé atascado en la primera partida sin remisión por culpa de no saber que podía coger la tía de los hoyos. Sí, fue aquí, tío. ¿En serio? ¿A mitad de la cadena puedo? Claro. Normal. Lo vamos a intentar de todos modos. ¡Ah! Bien, 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 bien. Pensaba que no podía. Claro. Ahora tendría que volver a donde está ella. Ahora parecen enemigos, me acuerdo. Pero claro, como vuelvo a ella. me cago en la hostia. ¡Soltándome! Sí. Pero... aquí ha habido un fallo y de los gordísimos, además. La tía no estaba montada en la plataforma. Y cago en la hostia. Me cago en la hostia que te parió, hija de la grandísima puta. Voy a tener que repetirlo todo. Por no estar la tía montada en la plataforma. Pero ya... ya me acordé de cómo era esto. Lo había hecho todo bien menos el que la tía estuviera montando en la plataforma. Voy a tener que repetirlo todo, tío. A ver... Si no me lleva demasiado. Pero sí fue esta, la zona donde me quedé atascado de la hostia en la primera partida y nunca salí de ahí. Aparte de enemigos, tenemos que hacer que la plataforma vaya al otro lado, bajar por la cadena como he hecho y liquidar los enemigos rápidamente. Bueno, rápidamente no, pero liquidarlos. Así que sí, lo he hecho todo bien menos lo último de todo. ¡Vamos! ¡Vamos! A ver... Espérate. Vamos a tratar de llegar a la palanca como antes. Mira, hay un punto de control ahí, además. Choy, además, aquí se le matan a la tía y el punto de control está en el sofá de antes, creo. Otra de esas cosas que me llevaron a la fuerza a abandonar el juego en esa primera partida. los enemigos por suerte no aparecen si no hacemos bien lo de que la tía se monte en la plataforma. Así que bueno. A ver, hay que activar la palanca de nuevo porque la plataforma tiene que volver. A ver si es capaz de subir por su propia cuenta. A la caja y luego ahí... ¡Bien! Vale, eso es. Ponte en la plataforma. ¡Eso es! Vale. Y ahora cuando hay que activar esto. Y ahora van a aparecer enemigos que me acuerdo perfectamente. Vale. Ahora hay que volver como hicimos antes. Ahora un enemigo va a llevar sin remedio a la tía a un agujero. Ahí, ¿lo veis? Y ahora es cuando tenemos que usarle el R1 que por esta tontería inmensa me trabé en la primera partida. en fin. Ya está, ahora hay que matar a todo el mundo y se acabó esta zona. ¡Venid, putos! Vamos a centrarnos en los grandes si es que los pequeños no son un problema en absoluto. Hostia, vaya... Vaya ganchazo me ha metido, tú. Y no precisamente los ganchos de las papas. Coño, ya. Vale, ya está, ¿no? Eso era todo, creo. Ah, no. Vale. Ojo, que pronto hemos llegado a esta zona, ¿no? Jesús. Se me ha quedado más tiempo de juego hasta llegar aquí. Aquí. Lástima que he tenido que hacer el recorrido dos veces, pero bueno. Ya está. Uh, uh. Ya no suena el... el viento, tío. El viento. Ha desaparecido. El viento se siente, pero no se ve. Nunca se ve. Coño. Está todo como más blanquecino de repente. A partir de aquí, imagínate, me soy el juego menos porque me he pasado una vez solo este juego. Y fue hace un tiempo. Así que bueno. Había una escalera de mano y luego ahora también está este puente increíblemente grande. Vamos a ir. ¡Waah! ¡Qué puente! Mira, otro punto que controla aquí. Otra vez que la tía entra sola a un sitio. ¿Qué coño? ¿Va a haber una secuencia? Ah, pues no. O sí. Una espada clave. ¡Hostia! Que creo que ahora es cuando cogemos la espada. Eso hará que matemos a los enemigos más rápido. ¡Bien! Esto se pone interesante. ¡Bien! 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 Ahora la cosa es ¿cómo llegamos a esa espada? ¡Bien! 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 Bueno, no puedo ni llegar a la espada porque hay enemigos por el camino. Estos enemigos molaría más que aparecieran después de coger la espada, no antes. Así la podría probar. Eso es nada más. Uy, parece que no aparezcáis. Digo, yo no sé. Parece que le estuviera diciendo que se vaya en vez de que viniera con el gesto de la mano. Bueno, que se quede aquí. A no ser que cambie de pantalla o algo así, que se quede aquí. A ver, espero creo que sea que haya que hacer este por aquí y no me haya dejado cosas en el puente que puede ser. Yo no sé. Sin mal no recuerdo luego también. Hay unos mecanismos que solo podemos activar con la espada. No recuerdo esto. No recuerdo esto. ¿Estas cosas se pueden activar? ¿No? No sé después darme la espada tampoco. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Eh! Hay una... ¡Hostia mierda! He perdido a la tía. Espérate un momento. ¡Qué perigua! Venga, deja de pensar y corre hacia mi mano. Mi mano es como tu seguro de hogar, mi niña. Tu seguro de vida. Vale, vale, vale. ¿Qué estoy haciendo? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Vale, espérame ahí. ¿Qué es esto? ¿Qué es este cilindro que está brillando en azul? Azul ¡Uh! ¡Uh! ¡Hay una escalera ahí! ¡Una escalera! ¡Una palanca! Esto creo que se tornaba una escalera cuando hacíamos no sé qué cosa ¡Venga! ¿Pero qué es esto? Esto de aquí es un botón, ¿no? A lo mejor reaccionará con la tía A ver, ven A lo mejor no reacciona ante nuestra presencia, pero sí la de la tía Pobre macho La pena de los procesos con la tía sean todos tan lentos Parece que va a dos por hora ¡Ah, mira! ¡Pues sí! ¡Sí que reacciono con la tía! ¡Sí! ¡Qué bueno! ¡Pues vaya suerte! No, es que la tía tiene como poderes super naturales ahí Y aquí se han puesto a prueba una vez más ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Uy! ¡Epale! ¡Epale! ¡Ya me estaba yendo hacia la palanca! ¡Ay! ¡Aunque ha partido estos! ¡Mas con la tía! ¡Mas con la tía! ¡Mas con la tía! ¡Claro! ¡Pues vaya suerte! ¡Pues vaya suerte! ¡No te vas! ¡No te vas! ¡No te vas! ¡No te vas! Y yo no Yo en realidad no Ellos sí Yo no Es un paradigma, coño Vale, ya está Bueno, parece que esto se mantiene activo No, no está Espérate, no está, eh No está, que sigo oyendo cosas Bueno, que venga conmigo Y por lo menos Podré tratar de protegerla un poco Mientras tanto Eso creo que habrá cambiado algo la otra sala ¿Verdad? Sí, todo la pinta Ya vamos Aquí no, pero la otra sala Parece haber cambiado algo Dos veces seguidas ahí Todo desesperado el pobre Y la tía mientras tanto mirando al enemigo Estaba por ahí acechando Pero es que no No terminaba de aparecer el enemigo Así que lo he dejado atrás No Pensaba que había cambiado algo aquí Me cago en todo No ¿Una hendidura? ¿Podríamos meter las manos ahí o algo? No Hostia, ¿quién sí me deja subirme? Pero aquí ya no me deja Acena Vale Si podremos quemar la antorcha en algún lado O sea, la antorcha, el palo Siempre confundo el término antorcha con Palo Dios Bien No sé qué hacer bien Muy bien Una vez más Una vez más Estoy emponzoñado en la En la En la mierda Vale Es que me estoy atascando cada rato No No pensaba en mi experiencia Puede ser así De traumática Menos en el primer vídeo Chico En todos Todos Por eso los estoy haciendo tan largos Porque no sé Me gusta avanzar Y esas cosas Me atasco Me explico Eh, espérate Espérate No, nada Espérate Ni polla No ha ocurrido nada ¿Verdad? No ha ocurrido nada No ha ocurrido nada Tío Activo la palanca Y no ocurre nada No entiendo No entiendo Y antes Se queda el tío Mirando hacia un sitio Pero ya está No ocurre nada Muy bien No bloqueame el paso Tú sí que sabes Es que no entiendo ¿Qué ha pasado? Es que no lo entiendo Si es que ha pasado algo Porque quedamos Pedita con el asunto Vamos a retroceder más todavía Venga Vamos a salir de aquí Vamos Vamos Vamos, no te sueltes Coño No se puede retroceder Ah, pues mejor Porque eso quiere decir Que lo que sea que haya que hacer Está por aquí Ay, pero ¿Qué coño se ha activado? ¿Qué coño se ha activado? Oh, el cancinismo No entiendo No entiendo No entiendo Vale Pues nada Atasco Confirmamos Bueno Bueno, al bajar Este mecanismo Se abriría Esta puerta ¿Qué sé, tío? ¿Qué sé? No sé nada Ya No sé nada No sé nada Solo sé que existe Y dejo de existir En cada vídeo Igual En cada vídeo Atascado Como una perra Ah, coño Que había que encender Esto Joder Primo Había que encender Eso Yo es que no Me lo creo Sí, la tía Y la tía No estamos nosotros Ahora Así que no soy yo Hasta qué punto Ay, no Me jodas La tía está demasiado Atrás Espérate Claro Pero déjame retroceder Coño Ay, Dios Ay, Dios Qué asco Esto, tío Es que Qué puto Asco Claro Es que no Me contaba Un saber Lo que había Que hacer En fin Qué asco Esto Qué asco Sí, eso Ya está Ya Perdí Bueno, no Vale Esto Es un puto Asco Loco A ver si podemos Evitar la lucha Esta Porque esta lucha No tendría Que estar Así que Vámonos Venga Bueno Por lo menos El atasco No ha durado Tanto Como otras Veces Gracias Aquí se supone Que siguen Habiendo enemigos Y aparecen Bien Y si no También Venga Qué asquito Tío Venga Joder Por fin Por fin Te dignas Aparecer Tú No Y lo de la espada Me parece Que no es para ahora Joder Es que O bien eso Yo que sé Que tengo Tengo cosas Que hacer Tío Ya Venga Déjame Seguir Que los atascos Ya me están Colmando La paciencia Venga A ver Si la tía Nos ha seguido Hasta aquí Sí Vale Venga Hostias Guapada ¿No? Una pradera Aquí Eh ¿Y esto? Vale Esto tenemos que estar los dos ¿Verdad? Sí Como si ella se puede Sube Sube Sí Ponte por aquí Por ejemplo Ponte aquí Ponte ahí ¿Preparada? Ponte 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 ¿Qué te pides aquí Joder Ponte aquí Ponte ahí Oh Dios mío El sistema de órdenes Este juego da Auténtica pena Por otro lado Debe ser Por donde Te den la putita Gana a ti No sé Ponte por algún lado Que te interese Pero ponte en algún Puto lado Yo lo intento En serio Se lo juro Que lo intento Pero No sé Este juego me está dando Unas problemas Que No sé A ver Estoy Segurísimo Oh Un sofá Vamos a usarlo Por si acaso No me fío Estoy Segurísimo De que me tiene que ayudar A girar eso Ella Estoy seguro Pero no quiere Es una puta Inútil Uff Aaaaaah Aaaaaah Que asco, tío Que asco Con lo fácil que es Y lo difícil que resulta Ejecutar esa orden en el juego, tío Os lo juro, os lo prometo Lo difícil que resulta Y no sé cómo se hace No sé cómo coño se hace Os lo juro Por lo más sagrado, tío No sé cómo polla se hace esto El que la tía gire lo otro Hay otro camino aquí, pero yo no sé No sé qué estoy haciendo ahora mismo Pero claro, ahora sí nos llevamos a la tía Como nosotros cuando se ve No sé qué ha ocurrido ahora Es que no nos dicen qué ocurre No nos dicen qué pasa No nos dan ninguna puta fiesta Como que tenemos que descubrir a ciegas ¿Qué pasa si nos ocurre al profesor? Una palanca de estas Es que es tremendo ¿A dónde está, puta? Aquí estás, puta Joder Tendrías que estarme ayudando No estarme estorbando Hostia Me digo que el gire la estatua Con mi venida O es que no hay una opción Para decirse, lo mejor dicho Muy triste A lo mejor se han encendido Pebeteros en otro sitio Y no ha sido este sitio precisamente Un momento Espera, ¿te puedes quedar aquí? Espera, espera, espera Un momento, un momento, un momento Un momento, un momento Un momento Coño, que al lado de la palanca de arriba También había un pebetero con llama encendida La cosa sería encender el pala ahí Y saltar abajo Es que creo que este lugar Es todo un enigma Que a lo mejor la estatua Solamente la podemos girar Cuando todas las compuertas estas Estén abiertas Y quedan dos, ¿no? Quedan dos compuertas, creo Esta y la de la parte Y la de la parte anterior A esta de aquí Mira, coño Espera, espera Vale Y ahora hay que ser rápidos Para hacer esto Y a ver si me da tiempo De llegar a lo otro Si, menos mal Oh La espada Ah, pues eran dos compuertas No tres Bien, 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 bien Ah, no, si, si son tres Pero Vaya que Con abrir la segunda Para lo que es la espada Ya bastaba Bien Vamos a poder conseguir La espada Perfecta A ver dónde ha caído Aquí Y adiós al palo Y ahora aparecerán enemigos Para ponernos ahí Claro Uy Pues La tía no está con nosotros Ahora No Espérate A ver No Eso What El otro lado ¿Habrá otra cuerda? A ver Sí Míralo Ah, vale Para abrir el bloqueo Ahora es simplemente eso Coño Sí, pero con una espada No puedo prender llamas ¿Verdad? Porque Creo que quedan dos llamas más Por prender Que serían Eso es Estás aquí Así que necesitamos Coger el palo de nuevo ¿No? Yo diría que sí Así que la espada Que se queda ahí Por el momento Venga Vamos, vamos Ah, coño Esto está cerrado Ah Las palancas Que hemos estado usando Todo este rato Como que habrían Un boquete En estas esferas Para poder Encender Ciertos Pebeteros Especiales Amigos Amigos A ver Un momento Ajá Míralo Míralo Coño Sí La cuerda esta Que antes no podíamos cortar Porque teníamos el palo Ahora sí Con la espada Coño La Master Sword La celda se llama así Tío Master Sword Vale, vamos a guardar otra vez Avancemos un poquito más Y eso Lo vamos a guardar otra vez Porque no me fío nada Y no me fío nada Por esta Si fuera por mí ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué raciocinio más duro! Venga Sienta Sienta Venga Venga Podría haber puesto Un sistema de guardado Un poco diferente Aunque la idea es bastante buena Pero como la tía está Linta Pues quizás Ahí le faltaba Un poquito de pulimiento Al asunto Un poquito de lijar, ¿eh? Para que la tía estuviera afilada Pues eso le faltaba Ahí Un poquito de De lija Venga ¡Oh! Espera, espera Poder yo Poder yo Eh, ahí a la derecha Corniza blanca Espera Ahora, ¿no? Sí Ah, aquí No Es la derecha ¡Hostia! ¡Aaah! Joder, que preciso hay que ser ¡Hostia! Vale, vale Por aquí Sí Ok Es que hay caminos correctos Y otros que no lo son Vale Hostia, mola esto, ¿eh? Mola Un poco así Espera Suelta Suelta Vale A lo mejor estoy yendo mal ya, ¿eh? ¡Uh! ¡Ay, Dios! ¡Cómo me caigo ahora! Bueno, bueno, bueno Vale, por arriba No, a ver Sí Por arriba ahora Venga, vamos, vamos, vamos Sí Ahí suelo a salvo ahí abajo ¿Lo veis? Ahí está Claro ¿Cómo paramos esa corriente ahora? Pero ¿Cómo paramos la corriente? Pues la tía no puede venir con nosotros Es que la tía no puede subir por la cáscara esta Es algo que no puede ocurrir No, me cago en la puta de oros Me cago en la puta de oros Me cago en la puta de oros Tío, ese salto mal hecho Ya me lo hacen repetir todo, tío Ya me lo hacen repetir todo, tío Ya me lo hacen repetir todo, tío Pero bueno, vamos a dejar el vídeo este aquí De todos modos Espero que os haya gustado este vídeo Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y nos veremos con Con la cascada maldita O sea, ese tipo de cascadas Que no permiten a una damisela en apuros Acompañar a su A su héroe Porque son tías que no Que no están hechas para Bueno Para un serio compromiso de De factura propia De hacer plataformas y estas cosas Adiós Adiós Adiós